Mónica Noguera, también conocida como Mona, estimuló los sentidos de sus admiradores luego de compartir una atrevida instantánea con la que presumió su escultural cuerpo en un sensual bikini. Mónica Noguera estuvo en el centro de la controversia tras dar a conocer que su expareja, F. Gerolvera, de quien se divorció en 2015, estuvo al borde de la muerte por una complicación en una cirugía estética. Mónica Noguera, aunque las declaraciones de la presentadora de de primera mano sorprendieron a los fans del vocalista de Maná, otros más quedaron encantados por cómo luce Mona Noguera a sus 47 años, pues no ha perdido su carisma y sensualidad. Gracias a sus redes sociales, los usuarios pueden seguir de cerca los pasos de la guapa conductora, que no sólo comparte fotos de sus viajes, proyectos profesionales y recomendaciones sobre productos de belleza, sino también algunos detalles de su vida sentimental. Actualmente, Mónica Noguera está felizmente casada con un francés llamado Julien León y, quien no duda en comentar halagos para la conductora en algunas publicaciones. Recientemente, la guapa conductora compartió con sus más de 129.000 seguidores en Instagram una candente foto en la que modela un colorido bikini de dos piezas con el que presumió sus envidiables curvas. En la descripción de la imagen, Mónica Noguera compartió con sus fans que este fin de semana disfrutó de una maravillosa estancia en uno de los destinos turísticos más importantes de nuestro país, llegando a Puerto Escondido, Oaxaca. Buen domingo, los internautas no tardaron en reaccionar a la publicación, que hasta el momento cuenta con más de 5.000, me gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para escribir halagos y muestras de admiración para la conductora. ¿Qué te parece? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba monanoguera. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!